La Casa Creativa, conversaciones paralelas. Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas con creadoras y creadores de Latinoamérica que nos mostrarán su trayectoria como referentes de la zona. Haremos una metáfora de los usos de una casa común para adentrarnos en su vida y obra. Bueno, pues Olga, bienvenida a La Casa Creativa. Un gusto que estés acá. Hace tiempo habíamos tratado de concretar esta entrevista y por muchas vicisitudes de la vida no se podía. Inclusive ahora no se estaba podiendo, pero se logró. Bienvenida, qué bueno que aceptaste compartir nuestro perfil profesional por acá. La primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿dónde estudiaste y qué imaginarios, qué ideas tenías en aquel momento en la etapa de estudiante? Bienvenida. Hola Hugo, muchas gracias. Estoy bien contenta porque por fin concretamos. Pues bueno, yo estudié la licenciatura en Artes Visuales en la UACJ, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y luego hice un diplomado en Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en el Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chihuahua, la ciudad de Chihuahua. También hice el curso de serigrafía de la Universidad del Trabajo Utu en Montevideo, Uruguay. Hice también un seminario de la historia y la teoría de los movimientos indígenas con Martín Delgado Kulteli. También hice un seminario sobre el pensamiento de Baruja Espinosa en Uruguay. Digo, lo hice por Zoom con Diego Sturwart. También estudié el pensamiento de Espinosa con Anabel Lee, una filósofa uruguaya. Y bueno, he estado también en varios espacios de pensamiento y creación. El año pasado y antepasado estuve con mi amiga Sandra Petrovich en un espacio de creación y de pensamiento donde hacíamos arte, tinta china, leíamos a Byung, Chul Han y otros filósofos. Y bueno, esos han sido como algunas cosas que he estudiado, pero siempre, pues yo me hago así con mis bloques de estudio por año o como vaya saliendo y voy siempre como estudiando. Eso es lo que hasta ahorita he hecho. Bueno, como la intención de estas entrevistas en la Casa Creativa es mostrar perfiles profesionales en el nivel de la cultura y el arte, que es tu caso, como segunda pregunta y simbolizando una especie de cocina que se convertiría en que nos dé las pautas para después degustar con estos ingredientes que nos des ahora, una especie de comida simbólica. En esta segunda pregunta quisiera preguntarte sobre si tienes una forma muy definida de cómo producir, si hay temas que te llaman más la atención que otros o cómo definirías tu línea de trabajo, de soportes, qué es lo que, para dónde pidas más cuando intentas producir algo a nivel cultural artístico. Sí, pues yo nunca he estado muy de acuerdo con la cuestión de pensar los temas, pero sí creo que estoy atravesada por muchas inquietudes que tienen que ver con las relaciones de las personas, entre personas, últimamente con la relación de personas con los entornos, digamos, como naturales o espaciales. Al principio comencé trabajando mucho cuestiones que tenían que ver con la memoria en situaciones de violencia extrema, como lo que hemos vivido en Ciudad Juárez, en esta guerra contra el narcotráfico, en la misoginia que se ve reflejada en muchas cuestiones de violencia explícita aquí en Ciudad Juárez. Y he trabajado mucho desde ahí, desde la violencia, la memoria, pero siempre en relación con, desde lo testimonial, desde las narrativas en primera persona o de las, de una como apropiación de las narrativas sociales a partir de todas estas problemáticas. Al principio, yo siempre trabajé, desde antes de estudiar artes, hice mucho dibujo, entonces del dibujo me fui al grabado y a muchos medios gráficos, pero luego cuando empecé a trabajar con todo esto, pues, de la violencia, sentí que como que la materia, dibujo, grabado, no no daba cuenta como de la profundidad de los discursos o las narrativas que yo quería trabajar, desde lo simbólico, desde el archivo, de familiares de víctimas de, de violencia, entonces empecé a hacer mucho objeto, mucho objeto, archivo, instalación. Pero luego, o sea, no te conté que yo estudié acá en México y me fui ocho años a Uruguay. Allí en Uruguay se transformó mi obra, o sea, no, o sea, tú sabes que un artista trabaja en función a su entorno simbólico, ¿no? Entonces, si uno se, se desplaza, se mueve, como que todo ese entorno simbólico cambia, se modifica. Y entonces, bueno, me fui a Uruguay y ahí empecé a trabajar muchas cuestiones más como de defensa y autodefensa de mujeres contra la violencia de género o la violencia misógina. Y luego empecé a trabajar la migración en primera persona. Y narrativas de violencia, pero en primera persona. Venía trabajando con otros, pero empecé a trabajar mis propias violencias, mi propia migración, mis propios desplazamientos. Y, bueno, eso ya me llevó como a otro trabajo en el que ahorita estoy más inmersa y que tienen que ver con la apropiación de los paisajes, de los entornos, quizás, y digo quizás de los territorios. Porque, bueno, yo viví en Uruguay y de repente a veces uno se siente como migrante, como que no encajas muy bien en el lugar, no te sientes como mucho, a veces parte, no logras entender, y esa espacialidad simbólica, natural, cultural, es como, es un juego en el que hay que ir trabajando para incorporarse, integrar y generar algo desde esa relación. Entonces, allá empecé a trabajar, digamos, como mi derecho a la tierra, mi derecho a la existencia, mi derecho al suelo, a través de la relación y el vínculo con las plantas. Y, bueno, hasta ahorita estoy trabajando más enfocada en producir una obra que tenga que ver con cómo nos relacionamos con el entorno, cómo el entorno influye en nuestra producción material, simbólica, y saliendo un poquito de lo humano, de las relaciones solamente entre humanos, y yendo un poco más a las relaciones con los entornos. Y, bueno, ahí trabajo fibras vegetales, espinas, dibujo. Y, bueno, yo volví un poco más a las cuestiones manuales, gráficas, porque encuentro que la técnica no solamente es la ejecución de un saber técnico, sino que es un proceso también que tiene sus características simbólicas, de ritual, pues de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Olga, por esta visión que nos compartes. Justo por eso mencionaba que estos ingredientes que con esta segunda pregunta que te he hecho iban a detonar esta tercera parte, que es como pasar a una especie de comedor, en el que a partir de lo que nos has compartido, platiquemos un poco sobre esto. Yo sí creo, estoy en una etapa en la que creo que, como creador, como creadora, todo mundo estamos atravesados por lo que nos pasa en la vida, ¿no? No creo que se pueda aislar una cosa de otra. De hecho, normalmente, como bien señalaste en tu caso, a partir de eso que uno vive es como se va perfilando la producción artística, ¿no? A veces creo que conocer a una persona sin saber, sin ver lo que ha hecho, puedes un poco identificar de qué va su trabajo en el caso de que sea alguien que crea, que produce obra artística. En tu caso así fue, yo te conocí primero como persona y después como creadora. y ver, reconocer primero tu persona para después tu trabajo, para mí fue un camino muy, no diría lineal, pero sí muy evidente, muy lógico. Tú como persona, como eres como persona, es como generas tu obra plástica. Y mi pregunta sería, ¿cómo, atravesada con esta posibilidad de la migración que tú decidiste hace siete, ocho años que fuiste a Uruguay, ahora que vuelves acá a México? ¿Qué brinco crees que diste o qué evolución que antes y después fue para ti y es ahora estar ahora en México y cargar con todo este bagaje cultural y lo complejo y lo distinto que es vivir en un país tan ajeno a nuestra cultura, la mexicana como lo es Uruguay, que se vea reflejado en tu producción artística? Es decir, ¿cómo nos podrías definir a esa Olga que se fue hace varios años y que va regresando y cómo eso incide en su obra plástica? Ya nos compartiste desde la técnica, pero no sé si haya algo más preciso que tú sientas que eso fue lo que te hizo, que hoy lo puede reconocer. Mira, le agradezco la pregunta y sobre todo la palabra brinco porque para mí la palabra brinco tiene mucho significado en mi producción porque aquella Olga que se fue a Uruguay, creo que hice un ejercicio ontológico de romper la frontera, porque yo también venía un poco trabajando con la frontera, la migración, el derecho a migrar, etcétera, pero en mi propia vida, en mi propia migración y volviendo a México, como que di ese brinco a la frontera y dije, ok, no hay, o sea, no voy a darle existencia o calidad de vida a la frontera, me la brinco y ya está, el mundo es nuestro, ¿no? Entonces, todavía estoy en un proceso bastante como en movimiento de lo que hice en Uruguay y lo que estoy haciendo ahora, porque, bueno, yo volví en diciembre del 2022 y ahorita estamos a 11 de julio, o sea, estoy como apenas, casi como que medio año acá en Ciudad Juárez, pero estoy así como, a mí me sirve mucho salir a caminar, subir a los cerros, observar el suelo, la luz, cómo se refleja en el suelo, cómo cambia la tonalidad del suelo, me interesa mucho esa observación y luego, pues, todos mis procesos de producción son bien cambiantes, perdón, pero sí, no lo tengo claro todavía cómo va a cambiar mi obra estando acá, no tengo la menor idea, pero estoy contenta porque sé que ya brinqué la línea. Bueno, entonces, la cuarta y última pregunta, algo que quisiera hacerte es justo pensando en el futuro, o por lo menos el inmediato, porque a lo mejor no lo podemos controlar el futuro, ¿qué viene para ti en tu trabajo? Esto que resta del año, de 2023, ¿qué viene en tu trabajo para ti? Si nos quisieras compartir fechas, invitaciones, proyectos, intenciones de proyectos, lo que quieras, es el momento, por favor. Sí, bueno, como no soy adivina, no sé qué es lo que va a pasar, pero sí tengo como una intuición y una confianza de que todo está muy bien, todo va bien, todo en popa, y bueno, en septiembre voy a ser parte de los artistas que van a exponer en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, para el 60 aniversario del museo, y ahí yo, digamos, en mi presente y en un futuro próximo de mi producción artística, sí me gustaría seguir trabajando con el entorno, la apropiación de los espacios, y me interesa mucho un arte que se produzca desde los materiales que ya da la vida, por ejemplo, que ya producen los entornos. En Ciudad Juárez hay mucho caliche, por ejemplo, que es una como roca medio arenosa con la que se puede hacer escultura, hay mucho barro, hay muchos cactus que tienen muchas fibras vegetales con las que se pueden hacer muchas cosas, o sea, me interesa cómo estamos viviendo en un mundo globalizado desde hace mucho tiempo, donde los materiales del arte se producen de manera industrial, y mucha gente vamos a comprar las pinturas ya con el rojo, vermellón, ya con el verde sapo, lo que sea, y a mí me interesa cómo nos vinculamos con el entorno y que el mismo entorno nos vaya indicando cuáles son las necesidades de producción, sea por imitación, en el sentido de que, ok, estos son los colores de esta tierra, esta tierra produce estos colores, produce esta luz, ok, yo tomo eso y pienso que es una manera de ir de alguna manera desindustrializando y deshomogeneizando la producción artística, y es, pienso yo, una relación mucho más íntima y genuina con la producción y con los espacios o los entornos en los que vivimos, así que por ese caminito ando.